parecen que las polémicas no paran para Anuel y Tekashi. Dice que el exponente de hip hop y ex amigo de Tekashi y la dominicana Yailin la más viral están juntos en el mismo hotel de Punta Cana en República Dominicana. Al Anuel enterarse, habría llamado a la producción de los premios Hit 2023 a decir que, si no cambiaban a Tekashi 69 de hotel, él no se presentaría a cantar. Recordemos que Tekashi descubrió que su amistad con Anuel no era tan sólida como él pensaba, porque su amigo le dio la espalda después de que fuese detenido. Resulta que Yailin la más viral debutará en los premios Hit a llevarse a cabo en Punta Cana. Esta sería la primera vez en vivo de Yailin de manera independiente. La dominicana ya probó sonido y se dejó ver muy segura en tarima para interpretar su nuevo sencillo Solo Tú y Yo. Hasta el momento, no se había pronunciado ni los representantes de Anuel AA, ni los productores de premios Hit para confirmar o negar esta información. ¿Y ustedes qué opinan acerca de este nuevo conflicto entre Tekashi y Anuel? Coméntanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!